Hasta el mismo Pink Floyd influyó mucho a grupos de la época punk y de la época post-punk a personificarse en frente de su público, ¿no? Y personificarse me refiero que se disfrazaba, ¿no? El mismo David Bowie yo recuerdo por ahí en algunas fotos que se disfrazó una vez de planta, ¿no? Entonces era muy extraño porque parecía un brócoli gigante, pero era David Bowie cantando, ¿no? Y bueno, después llegó la siguiente etapa de los años 80. Obviamente los 80 viene acompañado un poquito con este freno de la década setentera que la década de los 70 era, pues, todos estos abusos de drogas, todos los remanentes que venían de los 60, de la época del amor y paz, de los hippies, de la hermandad, de la igualdad. Ustedes saben, toda esta época que ya es bien conocida por los festivales de Woodstock. Y bueno, llegan los 80 y el señor, bueno, pues, empieza a incursionar en varias partes que no había antes explorado su carrera. Una de ellas fue directamente el teatro, las películas, empieza a actuar también. Y en esta parte teatral y en esta parte en la cual se involucra con el arte dramático, bueno, pues, también su música empieza a incorporar interpretaciones un poco más sofisticadas. Sofisticadas en el aspecto de que metían instrumentos ya electrónicos, por ejemplo, sintetizadores, y empieza a hacer incluso soundtracks. Por ahí me acuerdo del año 1983 o 82, en el cual con Giorgio Moroder, uno de los pioneros de la música disco, y Giorgio Moroder, por ahí lo recordarán, por la señora Donna Sommer, empieza a hacer soundtracks, ¿no? Y hace esta canción que se llama Cat People, y me acuerdo que decía, Bueno, algo así, ¿no? No la voy a echar a perder, mejor ahorita la vamos a poner. Y después empieza a hacer hasta películas. Me acuerdo por ahí que en 1986 hace una película de Jim Henson. Jim Henson, el creador de los Muppets, es decir, el que hizo a la rana René, no el de los memes, ¿eh? No el de la rana René de los memes, sino el creador original de los Muppets. Hace una película por ahí de 1986 que se llamaba Laberinto, la cual fue interpretada por el señor David Bowie. Y bueno, pues, entre algunos otros personajes por ahí que hizo de película, ¿no? Pero ya sé que me van a decir, pero prometiste contar el chisme de Mick Jagger y David Bowie hace rato, ¿no? Y bueno, les voy a comentar, ¿no? Pero resulta, o hay rumores por ahí muy fuertes, de que el señor David Bowie tenía relación muy cercana con Mick Jagger y con el señor Iggy Pop. La orientación sexual de David Bowie siempre estuvo como que en discusión, ¿no? Porque de alguna manera él siempre se definió como un heterosexual. Sin embargo, bueno, pues, regularmente se le catalogaba como bisexual. En este caso resulta que el chisme que les iba a contar es que un día se encontraba el señor Mick Jagger y David Bowie en una habitación de un hotel. No me acuerdo dónde, ¿no? Ya no me acuerdo, ya pasó tanto tiempo que ya no me acuerdo, ¿no? Pero bueno, dicen que estaban los señores, pues, acá echando pasión, ¿no? Están dando unos besotes y de repente, pues, así abrazados, ya saben, echando pasión, ¿no? Y de repente se mete alguien a la habitación, se quedan los dos sorprendidos. ¿Y quién creen que era? La esposa de Mick Jagger. La esposa de Mick Jagger que en aquel entonces era Bianca. Bianca era la hija de un presidente venezolano de medeos de los años 70. Y bueno, pues, lejos de quedarse admirada, lejos de que ella dijera, ¡Ay, qué me hiciste! Y que se fuera y ya no te quiero volver a ver, Mick. Una cosa así, dice la leyenda que la señora dijo, ¡Ah, qué divertido! Y que se metió con ellos, ¿no? Y ya terminaron los tres ahí divirtiéndose un ratito. Pero bueno, parte de los chismes, parte de las leyendas, pero a lo que venimos aquí es a platicar de la trayectoria del señor David Bowie. Y nos vamos a ir con tres canciones, tres en una, ¿no, no, señor?